Aparte, en el Cauca, en la vía que comunica Santander de Quilichao con el municipio de Caloto, luego que presuntamente atentar contra la vida de un ciudadano, fueron detenidos las personas Cristian David Mina Mosquera y Carlos Damián Gómez Vásquez. A estas personas, en el momento de su aprehensión, se les encontró en su poder un arma de fuego tipo revólver que tiene tres vainillas percutidas calibre .38. Además, los detenidos se transportaban en una motocicleta con las características suministradas por los ciudadanos testigos del hecho.